Hey que tal chicos y chicas, sigan bienvenidos a un nuevo video para el canal Y muchachos les tengo muy buenas noticias el día de hoy porque Lodestrade estará agregando un nuevo evento con recompensas demasiado grandes Bueno me gustaría recalcar que no sería un evento sino que sería un torneo elite Y atentos con esto porque los premios serían una bolsa de hasta 4 mil dólares y 500 mil dólares Y bueno por si se preguntan de donde saqué la información la saqué de la página oficial de Facebook Y ojo porque esto solamente es un anuncio, falta que aclaren de más cosas Porque solamente nos dicen un par de cositas Por ejemplo crees que tiene lo que se necesita, acepte el reto y gana premios increíbles Y por último dice mantente atento mientras revelamos los detalles y requisitos de registro esta semana Estad atentos Así que como escucharon chicos hay que estar atentos Así que se pueden suscribir y activar la campanita porque voy a estar subiendo las noticias más novedosas en Plotestrade Y bueno crack esta fue la única información que encontré de lo que vendría siendo lo más novedoso en Plotestrade Así que lo marco en esta partita super épica Sin nada más que decirles hasta la próxima y chao Sin nada más que decirles que lo mejor ¡P shoulders, cheerle, cheerle, cheerle hunny! ¡Los mamos! ¡El otro enemigo ha sido destruido! ¡Mega kill! ¡Wanta kill! ¡Sick! ¡Sick! Disculpa, enemigo. ¡Estoy siendo atajada! ¡El enemigo de la patrón, enemigo ha sido destruido! Disculpa, enemigo. ¡El enemigo de la patrón, enemigo ha sido destruido! ¡Sick! 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 ¡Esto! ¡Avante! La zona segura se ha redefinido. La zona segura se ha redefinido. Godlike! La zona segura. Se está moviendo. 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 La zona segura se ha redefinido. Se está moviendo. Se está moviendo. Se está moviendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!